Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo episodio de ¿Qué pasaría así? Ya sabéis que esta es una sección del canal en la que hago teorías de qué pasaría en nuevas situaciones específicas, casi siempre con Akomo no Mix, con Kaitoseki, Haki, ya sabéis. Siempre intentando contestar estas preguntas que realmente la mayoría no tienen respuesta. Yo simplemente doy mi opinión de lo que creo que pasaría en esas situaciones, pero tenéis que entender que no tengo la verdad absoluta, así que si me equivoco con alguna cosa o digo alguna cosa que luego no se cumple, pues entenderlo. Esto es simplemente por las risas, por hacer algo entretenido y por responder estas preguntas con vosotros. Ya sabéis, ¿qué pasaría? Número 3, espero que por lo menos dejéis como unos 1000 likes, ¿no? 1000 likes para que Api se vuelva canon, 1000 likes para apoyar este vídeo y crear una cuarta parte, y ya sabéis, tenéis que dejar en comentarios QPS dos puntos y la situación sobre la que queréis que teorice. Además podéis pasaros un minutillo por lo menos dando like a los comentarios del resto de nakamas, así apotáis las ideas del resto y yo elijo las más interesantes. Y nada nakamas, lo dicho, la meta está en 1000 likes por lo menos para llegar a la cuarta parte y recordaros que esto no es un ¿qué hubiera pasado si? En plan de ¿qué hubiera pasado si Luffy muere en Marineford? No nakamas, esto es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Kurohige toca a Brook. ¿Qué pasaría si? Big Mom se come una tarta gigante. Pues ese tipo de cosas nakamas. Así que, sin más dilación, comencemos. Vamos con la primera pregunta del Airbaggamer, muchas gracias por preguntar, y es ¿qué pasaría si? ¿A Kuma lo golpean en las almohadillas con Haki? Pues bueno nakamas, yo creo que esto es bastante sencillo de responder. A lo mejor alguna persona tiene la idea equivocada con el Haki, pero yo entiendo que el Haki pues sí que te permite golpear usuarios, como por ejemplo anulando su fruta, por así decirlo. Cuando Gar pega a Luffy puede golpearle y hacerle daño gracias al Haki, y anular, por así decirlo, la defensa que le da la Gomu Gomu y estar hecho de goma. Cuando Luffy pega un Logia y lo hace con Haki para poder tocarle, también le hace tangible para poder golpearle, pero creo que en ningún momento está anulando su fruta. Es decir, el Haki no es Kairoseki, cuando tú te embudes en el Haki de armadura, por así decirlo, no estás convirtiendo tu mano en Kairoseki. El Kairoseki es el metal que ya sabéis que anula las frutas del diablo, y no permite que los usuarios disfruten de sus poderes. Pero nakamas, el Haki no hace eso, el Haki simplemente sirve para golpear a los usuarios, ¿vale? Pero no anula sus frutas de esa forma. Quiero decir que si alguien pega con Haki en las almohadillas de Kuma, este muy probablemente consiga hacerlo rebotar. O eso creo yo, vamos, a lo mejor consigue golpearle. La verdad es que la cuestión es interesante, Nakama, ¿para qué mentirte? Pero yo sigo pensando que el Haki no anula los poderes de las Akomonomis, por lo que a lo mejor Kuma sí que consigue mandarlo a volar o esquivar el ataque, ya sabéis lo que hace con las almohadillas de la Niki Uniki no Mi. Entonces, si toque mojarme, yo te diría que Kuma sería invulnerable a ese ataque, para mí. Y muchas gracias por preguntar. Y vamos con la pregunta de Andrés, y es... Ya sabemos que en One Piece dos personas no pueden tener la misma fruta del diablo, pero ¿qué pasa si una persona se come la mitad y otra persona la otra mitad? Saludos. Nakama, os lo voy a decir muy, 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 muy en serio. Esta es la pregunta que más veces se me ha realizado desde que soy youtuber, desde que subo vídeos a YouTube, todo eso. Es la pregunta que más veces se me ha hecho. ¿Qué pasa si dos personas se comen una Akomonomi? ¿Qué pasa si una persona, como esta pregunta, se come una Akomonomi y la otra persona, la otra mitad? ¿Qué pasa si le dan el mordisco a la vez? Y Nakama, simplemente, es una respuesta que creo que dio Oda, que creo que debemos de aclarar ya todos, la dio Oda, y es que el primero que la ingiera, o el primero que la digiera, que la absorban en el estómago, pues ese sea el que goce de los poderes de la fruta del diablo. Ya sabéis que en teoría las frutas del diablo son frutas normales que tienen un demonio dentro y ese demonio está deseando meterse en cualquier cuerpo. Entonces, ese demonio es como si fuera un ente individual, no puede dividirse en dos y porque yo me coma la Gomu Gomu a la vez que Luffy vamos a tener los poderes los dos. No, el demonio tiene que elegir y va a ir al estómago del primero que llegue antes la comida a él, la fruta, vamos. Es decir, que si tu estómago va más rápido y tu metabolismo va más rápido, o tragas muy rápido, o te comes la Akomonomi como si fueras stick, esa persona la cogería antes que el otro, si se la comen a la vez. Pero ya os digo, depende de quién la ingiera antes y quién la digiera antes, no de otra cosa y las frutas del diablo no se pueden dividir en la camas. Y nada, muchas gracias por tu pregunta y un saludo Andrés. Vamos con la tercera de Gerait Yerena y es ¿Qué pasaría si Trafalgar metiera la conciencia de alguien en un cuerpo muerto? A ver, yo realmente creo que esto no puede pasar en la cama, o sea, imagino que no se puede hacer. Esto lo tengo bastante claro, la verdad, pero claro, no tengo la verdad a su voluntad y ya sabéis que me puedo equivocar, pero yo creo que no puedo hacerlo. O sea, la técnica esta que utilizaba la OP OP de Samples, que utilizaba con Frankie, Sanji, Nami y Chopper, cambiando sus cuerpos, por así decirlo, su mente en sus cuerpos y todo eso, el corazón, lo que sea, el alma o la conciencia, como tú dices, mejor dicho. Pero creo que eso no puede hacerlo con un muerto, o sea, porque el muerto ya de por sí no tiene conciencia que cambiar con otro, o sea, ya está muerto, ¿no? Así que yo creo que por poder no puede hacerse. Por ejemplo, con Brook sí, porque Brook tiene conciencia, aunque esté muerto, porque está vivo, pero está muerto, creo. Entonces, yo creo que no se puede hacer esto que propone Nakama, creo que no sería viable. Un saludo. Vamos con la pregunta de Ochoa, creo. Lasso Cifuentes, José Tomás, y es, ¿qué pasaría si un arma se comiera una logia? ¿El portador podría controlar la voluntad? Esta pregunta es muy, muy interesante, muchas gracias por hacerla, Nakama, aunque siempre me quedará la duda de cómo te llamas, yo creo que es Ochoa, y has jugado ahí con el número y la letra, pero bueno. Vamos a hacer un poco de retrospectiva y te contesto. De momento, solo conocemos dos objetos que harán consumido una Kumonomi. El primero es Lasso, el cañón ese que era un cañón y comió la Inu Inu no Mi modelo perro salchicha, y se transformó pues eso, en un perro salchicha con un cañón, aunque en realidad es un cañón con Zoan de perro, y lo otro que vimos es Fang Fritz, la espada de Spandam, que se comió la Zou Zou no Mi, si no me equivoco, si Zou porque Zou es elefante, de ahí el nombre del arco de One Piece también, Zou. Zou Zou no Mi, modelo elefante normal, así creo que es, y esa espada pues tuvo una Zoan de elefante y por eso vimos que hacía cosas distintas así, y se estiraba y hacía movidas ahí, esa espada. Entonces solo tenemos esas dos armas, por así decirlo, que hayan consumido, u objetos que hayan consumido a Kumonomi. Me parece esto muy interesante, me parece que esto en un futuro va a tener relevancia en One Piece, vamos a ver más cosas de este tipo. El responsable de esto en teoría era el Dr. Vegapunk, pero aún no sabemos nada, claro, sabemos que en teoría es el responsable, pero de momento no sabemos nada. A lo que quiero llegar con esto es que de momento solo hemos visto dos objetos, y los dos eran armas, y los dos contaban con una Zoan. Entonces, no sé decirte si un arma podía llegar a consumir una logia, porque si lo piensas, un arma es un objeto inanimado, y al darle una Zoan de un animal es como si el animal ya tuviera una conciencia, por así decirlo. Es decir, sé que no vale, porque si yo soy humano y me como una Zoan de elefante, yo soy un humano elefante. Soy las dos cosas, pero solo es una conciencia. Pero si a un objeto que no tiene conciencia le das la fruta de un elefante, a lo mejor ese elefante Zoan y ese diablo de la fruta sí que toma la conciencia de lo que es el elefante, y por eso ese elefante con esa arma... No sé, Nakama, me estoy liando un montón. A lo que quiero llegar es que a lo mejor una logia no encajaría con un arma, y ya te aseguro que no vamos a verlo en One Piece nunca, y menos cuando hemos visto personajes que cuentan con espadas de fuego, espadas de electricidad y todo eso sin necesidad de logia. Entonces, no creo que vaya a ocurrir Nakama, y no sé si sería posible por la falta de información, lo siento. Y me preguntas también que si el portador de ese arma podría controlar la voluntad. A ver, a Spandam le vimos pelear con Fagfrid, haciendo que se estire, que ataque, que se convierta en elefante, lo que no podemos saber es si la espada actuaba con conciencia propia o porque Spandam la blandía para que ésta se estirase y tal. Entonces también tenemos ahí la duda, Nakama, es una pregunta muy muy interesante, de las mejores que me han hecho, pero lo siento porque por falta de información no puedo contestarte con total veracidad, lo siento, Nakama. Y si tengo que mojarme, yo diría que no puede controlarla, ya que el diablo de la fruta va a estar en ese cuerpo y no tiene por qué ser controlado por otra persona. Pero claro, un arma es un objeto inanimado que no puede moverse solo en teoría. Entonces, Nakama, esto es todo una locura y no sé, espero que al menos hayas entendido algo de toda la información que he dicho aquí porque sí, para intentar dilucidar qué sería la respuesta para esto, pero lo siento, Nakama, no puedo saberlo. Y muchísimas gracias por tu pregunta y un saludo. La pregunta de LuffyXD es ¿qué pasaría si Garp se encontrara con Sabo? Pues yo no creo que pasase nada, Nakama, si se acuerda del niño, porque no sé si llegó a conocerlo. Dadan, sí, Dadan, claro que ha estado con Sabo y tal igual, pero Garp conocía a Sabo. No lo recuerdo, Nakama, pero vamos, que no pasaría nada, que si Garp se encuentra con Sabo dirá, wow, este niño al que he visto crecer, al igual que Iz y Luffy, que era amigo de ellos, era hermano de ellos, se ha convertido en un líder revolucionario, por así decirlo, no líder, líder como dragón, pero sí uno de los líderes revolucionarios, o comandante, o como queramos llamarlo. Y este niño quiere cambiar el mundo ahora y yo lo conocí siendo un niño y mira cómo está grande ahora, lo fuerte que es, y por tanto ha tirado en su vida. Pero vamos, tampoco creo que le sorprenda mucho cuando Iz y Luffy se han convertido en piratas. Así que bueno, ver al amigo de estos dos como revolucionario no creo que le impresionase mucho a Garp. Y nada, no sé, tendrían que pelear seguramente. No me había dado cuenta, pero este Nakama además repite pregunta, así que muchas gracias por hacer las dos, y las dos muy interesantes. ¿Qué pasaría si Luffy activa el Gear Second, el Third y el Gear Fourth al mismo tiempo? ¿Cuál sería su estado después de hacerlo? A ver, es difícil de imaginar, ya sabemos cómo funciona el Gear Second, que empieza a moverse más rápido, los músculos bombean más sangre. El Gear Third, si no me equivoco, infla sus huesos, por así decirlo, con goma. Y el Gear Fourth lo que hace es inflar los músculos, y además de inflarlos, utiliza Haki para recubrir todo el cuerpo. Lo que me da para pensar, Nakamas, nunca hemos visto la cuarta marcha sin estar recubierta de Haki. Bueno, a lo mejor es un requisito que esté recubierta de Haki para poder inflar los músculos, no sé. Pero estaría guay ver cómo es la cuarta marcha sin el Haki. Simplemente será un Luffy tocho, pero bueno. Y Nakama, respondiendo a tu pregunta, me parece un poco complicado de imaginar, no sé, yo no me imagino a Luffy... A ver, podemos imaginar un Luffy gigantesco, y súper rápido y tal, con los músculos hinchados, bombeando la máxima sangre, con los músculos y los huesos hinchados, como el Gear Third y el Gear Fourth, pero uff. Me resulta complicado imaginármelo a Nakama, quizás sea la última técnica que haga Luffy, la quinta marcha activando todo, o su despertar, activar todo para llevar su cuerpo al máximo de verdad y poder ser muy poderoso, quizás lo veamos en Wano, pero quién sabe, Nakama. Muchas gracias de nuevo por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Ian Domínguez y es... ¿Qué pasaría si Capón Vege muere con personas dentro de él? ¿Esas personas son expulsadas o qué sucede? Esto es muy difícil de imaginar también Nakama, y solo puedo darte mi opinión, ya lo sabéis, porque son cosas que nunca hemos visto. Yo, de imaginar, me imagino que cuando Capón Vege muere, es como que el castillo ese que lleva dentro, como cuando se vio en Whole Cake, comienza como a temblar y eso de que lo están atacando y todo. Cuando él muere, pues será eso, como que se va como destruyendo poco a poco, por así decirlo, antes de que muera. Y entonces la gente tendrá la oportunidad de salir de él y salir ilesa, sin que sean aplastados porque ya no va a haber castillo o algo así, no sé, Nakama. También te digo que si piensas en la muerte de Shirohige, por ejemplo, Kurohige tuvo bastante tiempo desde que Shirohige murió para cubrirle con la manta negra, para tomar la gura gura, aunque éste hubiese muerto. Entonces quiero pensar que a lo mejor la Kumonomi no abandona el cuerpo tan rápido. Y la Kumonomi, pues se queda un tiempo así de 5 o 10 minutos, yo que sé, se queda un tiempo. Y por eso Kurohige pudo quitarle el poder a Barba Blanca, porque la Kumonomi seguía en su cuerpo aunque hubiese muerto hace un rato, entonces no sé, Nakama. Es muy difícil de imaginar esto, yo quiero pensar que las personas de dentro de Bege podrían escapar, o a lo mejor simplemente salen disparadas y ya está. ¿Quién sabe? Un saludo. Y vamos con la pregunta de TheFlowerPowa. Y es, ¿qué pasaría si Bonnie, que es capaz de modificar la edad de la gente, usar su habilidad en Brook? Esta es muy interesante, Nakama, porque uff, es que la fruta de Bonnie todavía sigue siendo un misterio, cómo funciona y tal. Ya sé que parece súper simple, solo modifica la edad de la gente. Ya está, súper simple. Pero yo creo que no es así, Nakama, yo creo que aparte de eso, de ser tan simple el funcionamiento, tiene ciertos matices, tiene ciertas teorías que se pueden hacer, cómo funcionaría con cada personaje, hay forma de esquivarlo, hay forma de volver a tu edad sin que Bonnie lo haga, no sé. A lo mejor cambias de edad durante X tiempo solo, entonces no sé, es un misterio la fruta de Bonnie. Y yo me imagino que si Jewelly Bonnie utiliza su habilidad en Brook, los huesos de Brook serían más pequeños, ¿no? Es decir, si Brook ahora mide 2 metros y medio o algo así, ¿no? Creo, o 2 metros, pues si lleva a Brook a los 8 años, a lo mejor lo que pasa es que sus huesos, que es lo que está a la vista de Brook, se vuelven tan pequeñitos como cuando Brook tenía 8 años. Imagino, ¿no? Porque cuando transforma un marine en pequeño, sus huesos también se hacen pequeños. Entonces yo, Nakama, me imagino que sería así. Y nada, espero que te valga esta respuesta. Un saludo. Vamos con la pregunta de Sergio Álvarez y es, ¿qué pasaría si Baggy es cortado verticalmente? ¿Tendría movimiento torpe o control absoluto? Pues Nakama, la verdad es que no sé a qué te refieres con eso de movimiento torpe o control absoluto o por qué cambiaría que fuera cortado verticalmente, o sea, ya hemos visto que Mihawk lo atacó, le intentó cortar muchísimas veces y vale, todos los cortes que se vieron eran horizontales, pero cuando se dice que Baggy es inmune a los cortes, es inmune a los cortes de cualquier manera, verticales, horizontales, diagonales, desde cualquier ángulo. No sé si a lo mejor te rayó las imágenes que se vieran así, de que eran todos cortes horizontales y tal, pero mi teoría es que Baggy es inmune a los cortes y lo es sí o sí, o sea, sin ningún tipo de restricción. Ya veremos qué pasa si lo atacan con Haki o con una espada de Kairoseki, pero por lo que hemos visto en el momento, Baggy es inmune a los cortes, da igual el ángulo en el que se ha cortado. Y nada, un saludo Nakama. Y vamos con la pregunta de XKrator04 y es ¿Qué pasaría si Lazo, el cañón perro, come una fruta del diablo por la boca del perro? ¿Explotaría? ¿Conseguiría ese poder? Sigue así, me encantan tus vídeos. Pues muchas gracias Nakama por ese comentario y yo sinceramente pienso que no podría soportar el cuerpo el tener todo Sakomonomi. Vamos, las reglas de la Sakomonomi hasta el día de hoy dicen que no se puede, aunque Kurujige lo haya hecho. A lo mejor es una mentira y por eso Kurujige pudo hacerlo. Y si es una verdad, entonces, si es verdad, no creo que Lazo pueda consumir dos Akomonomi, porque ese perro cañón ya tiene una Akomonomi. Es decir, el demonio dentro de las frutas, como he comentado antes, solo puede estar en un objeto o en un cuerpo de ser humano, no en varios. Entonces, no caben dos demonios en el mismo cuerpo, dos frutas en el mismo cuerpo u objeto. Al menos es lo que yo pienso en Nakama, así que creo que no funcionaría y en teoría, por lo que se dice, explotaría. Un saludo. Vamos con la pregunta de Infinite Bloom y se parece un poquito a la primera pregunta contestada en el vídeo, y es, ¿qué pasaría si hay un choque de puños entre Kurujige y Kuma? ¿Kuma repelería el poder de Kurujige o Kurujige anularía el poder de Kuma? Esta pregunta es muy interesante. Evidentemente, el choque de puños no es, tiene que ser las almohadillas con el puño de Kurujige, pero vamos, ya sé que te referías a eso en Nakama. Y esta pregunta sí que me raya más que la del Haki. Como he dicho antes en la primera pregunta del vídeo, el Haki no anula las frutas, pero Kurujige sí que lo consigue, entonces, Kurujige de cerca gana bastante gracias a su fruta contra usuarios en pelea, y creo que Kurujige sí que podría anular la fruta de Kuma tocándole, anularla a Nikyu Nikyu no Mi, y que Kuma se quede flipando diciendo hostia, no puedo repeler sus ataques y no puedo mandarle a volar. ¿Qué ha hecho este hombre? Y entonces pienso que Kurujige sí que podría anular los poderes de la Nikyu Nikyu no Mi de esa forma, anulando a la Nikyu Nikyu tocando la mano de Kuma. Y no creo que hubiese problema, la verdad, porque ya visteis que también anulaba los poderes de Kurujige peleando con él mano a mano, entonces, yo creo que no habría problema en Nakama, y que Kurujige sí que podría anular sus poderes. Y nada, un saludo para ti, Infinite Bloom. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas, me han parecido muy interesantes las preguntas que habéis hecho hoy. Vamos, siempre hacéis preguntas muy interesantes, tanto en las preguntas y respuestas, como aquí, en los que pasaría así. Así que nada, Nakamas, ya sabéis, a ver si llegamos por lo menos a mil likes, por favor, dejad en comentarios QPS dos puntos y la situación que queréis que analice. Y nada, que me encantan este tipo de vídeos hablando con vosotros, haciendo teorías de este tipo, porque aunque no tenga la verdad absoluta, pues yo que sé, está gracioso imaginar estas situaciones hipotéticas. Y nada, por favor, dejad todos un buen like, suscribiros, y por aquí a la derecha te voy a dejar una lista de reproducción con el resto de qué pasaría así, este tipo de vídeos. Y también aquí a la izquierda, un vídeo que te va a encantar, pero esta vez respondiendo preguntas y respuestas más normales, a nivel general. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.